Juan Bautista Portocarrero Valencia presenta Secretos de Gitanos La gitana Hipsin se arregla coquetamente la pañueleta de su cabeza, la cual le da un aire de misterio a su persona. Luego sosteniendo su mirada a media vista se abstrae en su desgracia y no puede creer la repentina muerte de Kevin su esposo en un accidente automovilístico. De pronto se pasa delicadamente los dedos de las manos por entre medio de sus cabellos, al mismo tiempo que con su cabeza hace sensualmente una media o, para luego decirle a Badoma a su hermana lo siguiente. Lo sabía hermanita. Sabía perfectamente que el errante gitano iba a fallecer de esa manera el día de ayer en la tarde. Y es que así estaba escrito su destino en las líneas de sus manos. Anoche que estaba agónico, su sombra apagó la luz de la sala. Y Badoma sorprendida. Es verdad. Como que estuvo muy pesadito mi cuñado eh. La guapa de Hipsy mira como entredormida el féretro de su esposo, luego se lleva la mano al pecho y juguetea con su collar. De pronto presiente asombrada algo que no está en su lugar. Se mira los dedos de su mano izquierda y se da con la sorpresa de que el aro del dedo anular se lo habían cambiado al medio. Y que el chavín del índice estaba en el pulgar. Mueve ligeramente la muñeca de su mano izquierda, extiende los dedos y se en sí misma en ese enigma porque le gusta estar allí, de pronto descubre una prontísima licencia que en ese momento no puede dilucidar. Ruborizada la bella Hipsy muestra una leve sonrisa, al venirsele ahora lúcidamente el recuerdo de un secreto que le había dicho su esposo Kavin, para cuando éste ya hubiese partido de este mundo al más allá. ¡Suscríbete al canal!